Quiero escucharte palpitar Vivía feliz sin tenerte Mi mundo en dos se ha dividido Vivía feliz sin tenerte Y ahora sin ti Ya no vivo Late fuerte Sé que te han hecho sufrir Duerme tranquila que hoy yo te vi Todo de mí Todo de mí Quiero cantarle al mundo cada margada Quiero vivir, quiero casarme contigo Siento tu voz y no me importa la distancia, no Vivía feliz